El Evangelio de Dios Y hoy te quiero presentar que somos una misión libre, al aire libre, evangelizando a jóvenes, adultos para Cristo y hacemos evangelismo mundial por la internet, por la Youtube, estamos llevando la palabra del Señor, estamos soltando un mensaje y que bueno que tú nos has sintonizado, nos has visto, pero hoy queremos invitarte a que tú seas partícipe de este ministerio que tú puedas participar aquí en este ministerio y seas un pilar de este ministerio, que tú puedas ayudar a este ministerio para que este ministerio siga adelante llevando el Evangelio de Dios, llevando la palabra del Señor y para poder llevar a cabo todo eso y este mensaje de Cristo y todo lo que estamos haciendo con la juventud pues necesitamos el apoyo financiero, necesitamos que usted nos ayude con ofrendas, que venga y nos hable, nos diga cómo puedo aportar esa ofrenda y hoy yo te doy un teléfono para que tú me puedas llamar este es el área 915-328-6822 en la ciudad del Paso, área 915-328-6822 escúchalo bien, si no buscas la información en esta página, en donde se me están viendo ahorita y ahí viene el teléfono, viene más información, viene más como quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo yo ya te he dado una parte, pero ahí viene una historia completa de lo que hemos hecho el trabajo desde que comenzamos hasta el día de hoy, así que acércate, búscanos, si estás en la ciudad del Paso llámanos, si estás en otro país, llámanos y yo te digo cómo tú puedes aportar esa bendición y cómo esa bendición puede llegar a este ministerio para poder nosotros seguir adelante evangelizando a los jóvenes, evangelizando a los adultos, evangelizando hasta a los niños porque todo el que viene al campo de fútbol lleva una palabra del Señor, lleva un mensaje y te pedimos de tus oraciones también, que tú ores por este ministerio para que Dios nos bendiga, para que sea la obra del Señor y que no sean nosotros hablando palabras vivas, sino que sea palabra sólida, palabra preciosa del Señor Jesús dice el Evangelio del Señor en Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado tu hijo unigénito para que todo quien en él crea, crea, oye lo que digo, crea no se pierda más, tenga la vida eterna en el Señor Juan 3.16 nos habla así, así que, qué bonita esa palabra qué bonitos los regalos que Dios nos hace, nos ha regalado a su hijo amado a nosotros, nos ha dado su hijo a nosotros si nosotros merecerlo, si nosotros merecer nada Dios nos lo dio, también el Hijo del Señor fue y pagó un precio, Jesucristo pagó un precio grande en la cruz del Calvario fue cuando él se entregó por ti y por mí y pagó todos nuestros pecados en esa cruz así que, cuando recuerdes esa cruz, a veces nos trae recuerdos que vemos una película, vemos tales cosas y nos estamos llorando por lo que al Señor le está pasando pero Dios no quiere que tú llores así Dios quiere que de veras tú actúes que de veras tú te muevas para las cosas de él y Dios te va a glorificar Dios te va a glorificar a ti Dios te va a levantar grandemente pero es que tú te muevas ya porque los tiempos son cortos Cristo viene pronto y Cristo viene por una iglesia así que, iglesia mía iglesia del Señor prepárate a ayudar la obra del Señor a apostar, a bendecir la obra del Papá porque un día estaremos con él en la mansión celestial y ahí el Señor nos enseñará todas las bendiciones y nos va a mostrar todos los regalos que Él tiene para ti en esta corona incondusible que está en el cielo así que, hermano Rivera en este momento te da un consejo acércate a Cristo busca al Señor pero búscalo genuinamente búscalo con todo tu corazón y todo y si largo lo vas a encontrar vas a encontrar a Jesús muy pronto pero acércate a Jesús búscalo y si tienes problemas matrimoniales problemas en tu casa problemas cualquier problema que tú tengas para Dios no hay ningún problema para Dios todo Dios lo resuelve para Dios todo es posible si tienes cáncer si te estás muriendo y el médico te dijo que te ibas a morir hay un Dios que todavía te da esperanza hay un Dios que todavía quiere levantarte que es el hecho de la enfermedad Jesucristo vino a salvar al cautivo vino a rescatar a todo aquel que está con necesidad y a los primeros que vino Jesús es al enfermo aquel que lo tiene a Dios aquel que está alejado de Dios por ese vino Jesucristo así que Dios te bendiga y te saluda el hermano Antonio Rivera presidente de Cristo Choccolín aleluya que estamos predicando este evangelio aquí en la ciudad del Paz como vuelvo y te repito mundialmente por la internet por Youtube por todos lados estamos llevando una palabra y al sol y al Señor soltando un mensaje Dios quiere que tú lo escuches Dios quiere que tú vengas vengas un encuentro con Cristo Dios te bendiga Dios te bendiga